Buenos días, hermanos, hermanas, de la prensa. Primero, informarles, por eso fue la convocatoria a esta conferencia, que el día 6 de marzo, casualmente día de creación de la ciudad del Alto, se cumplieron seis meses de la gestión al mando y dirección de la Procuraduría General del Estado. Seis meses que en un momento hablé con ustedes, sirvieron por un lado de diagnóstico del trabajo realizado hasta el presente, diagnóstico del trabajo realizado hasta el 6 de septiembre del año 2023, y proyección y desafíos de lo que esta Procuraduría General del Estado pretende en los próximos meses y gestiones futuras, puesto que la Constitución Política del Estado establece un mandato constitucional del Procurador de seis años. Recordarán que habíamos informado que encontramos a la Procuraduría General del Estado, en sus tres áreas más importantes, con muchas observaciones, muchas irregularidades, susceptibilidades, pero particularmente una Procuraduría muy cerrada y hermética, poco transparente, poco comunicativa. Ahora, hemos cambiado esa idea desde el simple hecho que el nuevo lema de la Procuraduría ahora es la PGE junto a su pueblo lidera la defensa de los intereses genuinos del Estado, implica que ahora la Procuraduría está en permanente informe a la opinión pública, en permanente interacción con el sistema universitario, con autoridades de los cuatro órganos del Estado, con nivel departamental, municipal, pero particularmente de cara al pueblo, al debate y al sufragio público. Ayer estuvimos en un evento en la ciudad de Oruro, un ciclo que habíamos comenzado el mes de octubre del pasado año aquí en la ciudad del Alto, luego fuimos a Cochabamba, a Santa Cruz, ayer nos tocó Oruro y vamos a seguir durante esta gestión en los nueve departamentos discutiendo dos temas que son importantes y de interés seguramente para ustedes, hermanos y hermanas de la prensa. La bolivianización de la defensa del Estado como respuesta a una defensa privatizada y la defensa preventiva del Estado. Entendemos por bolivianización de la defensa del Estado a lograr en el corto y mediano plazo, ya tenemos señales claras sobre ello, que sean los abogados de la Procuraduría, los abogados de esta institución, junto con los abogados de las unidades jurídicas del sector público que tienen la responsabilidad de defender legalmente al Estado, quienes asuman el patrocinio legal en todas las causas, no solamente en los litigios locales, sino también, y con mayor razón, en los litigios internacionales. Nos hemos dado cuenta que en lugar de destinar, y se acuerdan de esta cifra que les di, 16 millones de dólares para contratar abogados externos, tanto nacionales como extranjeros, ese dinero, mucho menos de ese dinero, lo destinemos a la capacitación, a la formación de nuestros abogados. Logremos bolivianizar la defensa de los intereses del Estado y lo estamos haciendo. Tenemos números concretos al efecto. Al momento que recibimos la Procuraduría, existían 18 contratos vigentes de abogados, estudios jurídicos, extranjeros y nacionales para la defensa de los intereses del Estado. Es decir, estaba totalmente privatizada la defensa del Estado. Ahora, tenemos 5 contratos vigentes, 5 estudios jurídicos y son de casos de inversiones que ya están concluyendo. Casos de inversiones que en un corto plazo van a tener un final. De 18 a 5 es un número significativo. Y en dinero, creo que lo que más nos interesa, hay un ahorro de 45 millones, por un lado en la contratación de los abogados y por otro lado en los litigios, cuyos resultados ya se están conociendo en esta gestión. El costo directo de la defensa, tanto en contratación de abogados externos, como en los sueldos de los abogados de la Procuraduría, todo lo que implica la defensa del Estado, era de 88 millones aproximadamente, de dólar estamos hablando. Ahora es 42 millones. Este año pensamos invertir solamente 20 millones. El monto está rebajando significativamente. Asimismo estamos implementando una nueva idea, que es la defensa preventiva del Estado. Vamos a lograr en un corto plazo que la defensa del Estado la suman abogados bolivianos, servidores públicos, que se les paga para eso. Pero para ello, también tenemos que litigar estratégicamente. ¿Y eso qué quiere decir? Litigar estratégicamente es, en algunos casos, llegar a acuerdos. En algunos casos, tomar decisiones que no implican necesariamente un litigio. Esa defensa preventiva del Estado se manifiesta cuando la Procuraduría en esta gestión, desde el 6 de septiembre, ya está interviniendo antes de que le notifiquen con una demanda con un juicio arbitral. Es decir, en el momento en que surja la controversia, antes que se hacía, el Procurador, el anterior y los anteriores, se limitaban a decirle a la entidad pública involucrada, no me corresponde todavía intervenir. Yo soy el abogado y voy a intervenir cuando haya litigio. Ahora, le decimos a la entidad, voy a intervenir desde que tengas el problema. Desde que surge una primera reclamación, yo tengo que estar ahí. Porque gracias a mí, en muchos casos, vas a lograr acuerdos, vas a lograr soluciones. Eso tiene que hacer un abogado y eso nos definimos con la defensa preventiva del Estado. Antes, el Procurador asumía únicamente el rol de defensa en arbitrajes de inversiones. ¿Por qué? Era la defensa del Estado. Los arbitrajes comerciales le correspondían exclusivamente a la entidad pública que ha firmado el contrato. Ministerio de Salud, EMAPA, ABC, etc. Vamos a intervenir en la medida de nuestras posibilidades y cuando ustedes nos llamen. Ahora, estamos interviniendo desde el momento inicial del conflicto que puede generar un arbitraje comercial. Ejemplos. La empresa Rubá Ortiz es una empresa mexicana-española que ha demandado al Ministerio de Salud. En otras circunstancias, en anteriores gestiones, seguramente lo primero que se hacía ante la demanda era contratar un bufete extranjero. ¿Y cuánto cobra un bufete extranjero? Un millón, dos millones, tres millones de dólares. ¿Qué hicimos en nuestra gestión? La Procuraduría está asumiendo defensa con abogados de la Procuraduría, incluyendo el suscrito Procurador y abogados del Ministerio de Salud. Y hemos iniciado el arbitraje en la Cámara Nacional de Comercio de México. Evidencia, cuando quieran, el Departamento de Comunicación les da las copias respectivas. Otro caso, nos están pretendiendo demandar por la compra y suministro de vacunas rusas, contrato firmado entre nuestra empresa boliviana, el Aysen, con una empresa rusa pública que proveía las vacunas. No hay todavía arbitraje, pero ya hay la controversia. Nos piden que les demos la autorización para que lleguen las vacunas a Bolivia y esas vacunas sean pagadas. Son montos altos de dinero que se han acordado en contratos. La Procuraduría interviene con el Ministerio de Salud, con la Aysen y les decimos ya no necesitamos ese lote de vacunas. Necesitábamos hace dos años atrás o hace tres años atrás. En este momento ya no necesitamos. Tenemos los lotes suficientes para satisfacer las necesidades de la población boliviana. Consecuentemente, estamos en un proceso de acuerdo de que no nos manden las vacunas porque no las necesitamos, pero podemos ver a futuro alguna otra relación comercial con la empresa rusa. No hay arbitraje todavía, pero estamos interviniendo como defensa preventiva. Antes no se intervenía, tercer ejemplo, no se intervenía en procesos de integración regional. Nos referimos casos que se tramitan, que se están tramitando en la Comunidad Andina de Naciones. El caso que ustedes conocen, Perú contra Bolivia por el tema del precio del combustible diferenciado. Caso que está en curso todavía. No se conocía, no se sabía si la Procuraduría tenía que asumir la responsabilidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Ministerio de Justicia. No había una claridad. Suponía que nadie quería ver lo que dice la Concesión Política del Estado. Nosotros hemos asumido ya la defensa en organismos internacionales de integración regional. Cuando hemos llegado había un contrato firmado con un bufete ecuatoriano por 150 mil dólares aproximadamente. Hemos resuelto ese contrato y estamos iniciando nosotros la defensa de los intereses del Estado con abogados de la Procuraduría. Solo tres casos como ejemplos de la bolivianización, de la defensa de los intereses del Estado y de la defensa preventiva del Estado. En materia de intervención en procesos judiciales, supervisión de procesos judiciales locales, antes se tenía, anterior gestión y gestiones, se tenía la lógica que la Procuraduría podría intervenir en todo. Es el abogado y tiene que intervenir en todo. Cuando claramente la Constitución te da los criterios en los cuales puedes intervenir. Hemos mejorado esos criterios de intervención, los hemos puesto al servicio del pueblo. Históricamente, por primera vez, nos estamos apersonando y exigiendo sentencias en casos de afectación al medio ambiente. Históricamente nos estamos apersonando y exigiendo sentencias en procesos contenciosos administrativos. Hemos tenido que hacer un amparo constitucional al Tribunal de Justicia para que nos reconozcan nuestra plena intervención en contenciosos administrativos. Sin embargo, debemos mencionar en esta materia que necesitamos del apoyo de las unidades jurídicas del sector público que deben convertirse en unidades de defensa legal del Estado. Solamente con ellos vamos a poder monitorear, hacer seguimiento y resultados en todos los casos en los que el Estado, en los que está en juego los intereses del Estado. Dos ejemplos que dábamos que antes seguramente no escuchaban en los medios de comunicación. Caso falsesa o voce por competencia desleal. Caso reparación de daño en misiles chinos, ambos en Chuquisaca. Se ha logrado ya recuperar dineros efectivos para el Estado, 745 millones casi en el primero y 20 millones en el segundo, sumando un total de 765 millones de bolsas recuperados para el Estado. Es cierto que es trabajo en equipo, pero la Procuraduría lo está liderando. Por eso el lema, la Procuraduría junto a su pueblo lidera la defensa de los intereses del Estado. Estamos trabajando también, con esto voy terminando, en producción normativa. Antes, no sé si han escuchado y si me muestra alguno de ustedes alguna nota que hayan hablado de un proyecto de ley, un decreto que esté promoviendo la Procuraduría, como lo estoy haciendo ahora, me retrasco. Pero ahora sí tenemos dos proyectos priorizados de ley que ya están en la Asamblea. Código Procesal Agroambiental, Defensa del Medio Ambiente y Ley de Repetición. ¿Qué es la Ley de Repetición? Todas las sentencias que nos han condenado a indemnizaciones al Estado Boliviano en favor de particulares deben ser repetidas, deben ser recuperadas de los responsables, sean quienes estos hayan sido autoridades, servidores públicos, particulares, se tiene que recuperar. La Constitución, artículo 113, exige la recuperación, solamente estamos operativizando a través de esta ley de repetición que exhortamos aprovechando los medios de comunicación que puedan ser tramitadas, ambos proyectos pueden ser tramitados rápidamente en la Asamblea de la Ejecutiva Provincial. Hemos emitido recientemente, se ha emitido en el Ejecutivo, a sugerencia, a solicitud, a insistencia de la Procuraduría, un decreto supremo que pone en vigencia los pagos que tienen que hacerse emergentes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No había esa base legal cuando nosotros estamos comprometidos internacionalmente con el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Ese decreto ya está vigente. Como también está vigente el decreto que ha creado una nueva dirección en esta Procuraduría, de la que seguramente vamos a hablar mucho en esta y en otras sesiones que tengamos con ustedes. La dirección de defensa del patrimonio de las entidades en liquidación residuales o cerradas. ¿Y por qué se ha emitido ese decreto y por qué se ha creado esa dirección? Porque ya está cansado pues el pueblo, ya está cansado el gobierno, de seguir esperando que una entidad en liquidación nunca termine de liquidarse. ¿Y cuál había sido su excusa? Es que hay procesos judiciales en curso, que no acaban, que están en recursos, que se anulan, no sé qué. Bueno, pero la Procuraduría que se haga cargo. Ustedes ya están liquidadas las instituciones. Por algo se las han liquidado, se han creado otras. Esa dirección con seguridad va a dar mucho que hablar de resultados también para la Procuraduría. No hay que decir en la Escuela de Abogados del Estado. Hemos primero partido del diagnóstico en septiembre del pasado año de que el nombre de la escuela es erróneo. Abogados no es el único público al que dividirse la escuela. Es la escuela de formación de profesionales abogados y no abogados y del pueblo en defensa de los intereses del Estado. Así ahora está trabajando nuestra escuela. Por eso estuvimos ayer en Oruro. Por eso estaremos mañana en Tarija y después en Sucre interactuando, capacitando, formando no solamente a los abogados, sino a profesionales, servidores públicos y a todo tipo de personas del pueblo en su conjunto que necesiten saber las estrategias de defensa de los intereses del Estado. Quiero concluir con algo que seguramente saldrá una de las preguntas luego que les cedamos la palabra. Me decían, ¿dónde están las auditorías? ¿Dónde están los procesos? ¿Dónde están las investigaciones a la anterior gestión? Bueno, reitero lo que les dije, creo que fue el 6, el 8 o en esa semana de septiembre. No nos interesa quienes sean responsables. Las cosas caen por su propio peso. Son 16 millones de dólares que van a tener que recuperarse y se van a hacer las responsabilidades correspondientes. Yo he instruido a la unidad de auditoria interna, a la unidad de transparencia y a la división jurídica el inicio de esas acciones. Yo no puedo concebir, ningún servidor público, ninguna autoridad puede concebir que un abogado que ha sido contratado, varios abogados que han sido contratados por el Estado para atender una causa, deleguen esa responsabilidad en otro abogado y le paguen miles y miles de dólares. Eso es, aquí y en cualquier parte del mundo, daño económico al Estado. Y ese dinero se va a recuperar. Independientemente de las acciones administrativas, que ya están en trámites, están haciendo procesos administrativos, están asumiendo defensa, eso seguirá su curso legal. Independientemente de las acciones penales que puedan haber, lo que le interesa a la Procuraduría y al Estado es recuperar ese dinero. Y miren, algo más les voy a decir, yo no voy a poder recuperar ese dinero de los bufets contratados, porque el bufet contratado me va a decir, yo tengo un contrato con el Estado boliviano, que está firmado por su Procurador en representación del Estado boliviano. Así que yo he hecho el trabajo que me han pedido hacer. Están mis informes, están mis fotos, he defendido al Estado. No voy a poder hacer responsabilidad a ellos. Pero ¿a quién voy a poder hacer responsabilidad? ¿A quién ha firmado ese contrato? ¿A quién ha autorizado esa contratación? A quien lo ha dicho, un momentito, a ver, pensaremos bien, la Procuraduría ha sido creada para defender al Estado. ¿Debería de subcontratar, debería privatizar esa defensa? Creo que estamos mal, nos va a juzgar la historia. No hicieron ese análisis conciencial en su momento y ahora van a tener que asumir esas responsabilidades y será nuestro propósito, no el más importante. Mi propósito mío es gestión, pero es un propósito importante que en esta gestión seguramente ya vamos a tener identificados a los responsables, identificados también las responsabilidades y espero lo más importante, recuperados esos daños económicos al Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!